Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video interesante. Estoy emocionada porque hoy es el día, hoy es el launch de la nueva marca de maquillaje, Maven Beauty, que estará en venta en fashionnova.com. En la descripción les voy a dejar enlaces y más datos. Y miren, ellos me enviaron esta cajita, así que no la he abierto, solamente corté ahí para abrirla con ustedes y ver. Sí me imaginaba que iba a ser como una cajita así padre, Maven Beauty, creo que así se pronuncia, viene unos folletitos aquí. He estado checando toda la mañana para ver la página en Instagram y todo, así que vamos a ver. Está padre la caja. Y abajo vienen todos los productos, voy a estar sacándolos. Como se imaginarán, voy a estar probando los productos y les voy a dar mi opinión. Y pues vamos a ver. Ok, primero voy a sacar lo que son como tipo paletitas. Vamos a verla. Los paquetitos están padres, están diferentes. Tiene diseño holográfico. Le metí la uña. Oh, wow, es un iluminador. Pueden ver, está bastante padre. Me encanta, me encanta. Les digo que me gusta el color del empaque, así no se te pierde nada. Cuando andas buscando un maquillaje en tu colección y así, de volada lo encuentras. Vamos a ver otro. Otro iluminador igual de bello. Oh, wow. Nunca había visto este formato. Está padre el diseño. O sea, la cajita es transparente. Nice. Los tonos son mate, como para todos los días. Me encanta eso. Siguiente, vamos a ver qué es. Otra paletita de sombras con otros tonos. Color tierra, ladrillo, un rosa quemadito. Estos colores me encantan. Este es spotlight. Estas son unas sombritas también, pero, si pueden ver, son brillositas. Ok, otro cuarteto. También unas sombras, pero un poco más claras que las anteriores. Me gusta el formato. Creo que estas van a ser más oscuras. Vamos a ver. Justo, creo que necesita uno una de estas y una de las, de los cuartetos oscuritos para hacer un look para otoño. La verdad, siento que va muy bien. Al parecer, tengo dos iluminadores y los dos se ven muy bien. Siento que los tonos son acertados. O sea, estos son los iluminadores que usarías. Ok, esto. Basic Beat Cream Eyeshadow. Oh, como para usarlo de base, de base en los ojos. Otro tono, Teddy. Este es más cafecito. Y acá hay otros cream eyeshadows también. El tono brulee y coquito. Me gusta que traen la parte de abajo todos los tonos. Ay, muchachas. Estos tonos son de mis favoritos. La verdad, me encantan. No sé cuál quisiera usar. Como están demasiado bonitos. Vamos a ver esta. Buena Velvet. Pueden ver el empaque. Está padre. Es algo diferente. Qué hermoso color. Oh, qué hermoso color. Vamos a ver cómo se ve la textura que le pusieron. Son como cuadritos chiquititititos. Esto me parece que son liquid liner. Son delineadores. Y negro, como un tipo oro, un café. Trae como una cosita que le jalas para que esté fresco tu delineador. Le das vuelta y se atora. Y ya después le das de la parte de abajo. Para que suba. Oh, wow. Cada que das vuelta, se moja. Ok, muchachas. Vamos a comenzar. Están demasiado cerca. Voy a estar utilizando esta paletita. Basic Beat. Medium Blend. Y voy a estar usando este tono de aquí. Para que me sirva para poder degradar. Quiero hacer un look otoñal. Así que espero que me quede. La verdad, solamente he aplicado dos veces. Y ya puedo notar que están muy pigmentadas estas sombras. Fácil de difuminar hasta ahorita. Recoge demasiado producto. Solamente apliqué corrector. Entonces no he sellado ni nada. Estas paletas me encanta que las puedes utilizar como sombra de ojos. Así como también para contornear tu rostro. Con la misma brocha voy a estar utilizando ahora esta paletita que es Bold Blend. Y voy a usar el tono naranjita. Y este lo voy a aplicar más abajo. Pueden ver la facilidad con la que difumina. Ok. Ahora voy a estar utilizando el tono más moradito de la paleta Define. Me encanta este look. Lo voy a aplicar un poco más. Este va a ir más abajito. Creo que la morada más oscurita. Ahorita. Sí. Ahí. Como un tipo sunset. Vamos a hacer. Como pueden ver estoy utilizando sombras oscuras. Y la verdad no se ve que ha caído tanto producto. Voy a utilizar el negro ahora. El borde de la pestaña. Con una brocha limpia voy a tratar de difuminar. Pero voy a estar usando un poco de este café oscuro en la orilla. Para alargar un poco más. Y tratar de mezclar todos los tonos. Ok. Ahora después de jalar el color hacia la orilla. Voy a limpiar. Solamente lo voy a aplicar ligeramente para que se note más oscura esa parte. Ok. Antes de seguir con lo demás. Quiero terminar los ojos. Voy a utilizar el negro para darle en la parte de abajo. Y después con un poco. Yo creo del naranjita. Cuidadosamente. Por la orillita. Solamente. Y para difuminar voy a usar el naranja de este lado. Ok. Ahora para difuminar esta orilla. Y que no se vea tan marcado. Voy a estar usando otra vez el color con el que comencé. Que es este de la paleta Medium Blend. Voy a agarrar una brochita. Algo finita. Para asegurarme de que vaya únicamente en la orilla. Ok. Si quieren mirar hacia arriba. Ok. Los ojos ya casi están terminados. Solamente falta agregar iluminador en ciertas áreas. Ahora voy a contornear. Voy a estar utilizando la paletita. Y creo que estoy utilizando la Medium Blend. Y creo que voy a usar estos dos. Una mezcla de estos dos. Primero voy a ir con el de arriba. ¿Saben lo que me está funcionando? Agarrar una brocha grande. Y creo que este es muy fuerte para mí. Así que una mezcla de estos tres. Y se difuminó perfecto. Me gustó. Para rubor voy a estar utilizando la paletita Bold Blend. Y voy a usar este. Ahora ya para terminar. Ok. Se me ocurre. Quisiera usar esto en el lagrimal. El delineador. Vamos a ver. Mejor voy a utilizar algo más claro. El color de Spotlight. El más clarito de aquí. Se ve como un tono perlita. No se sienten secos. Creo que los tonos de esta paleta se sienten como cremositos. Para el resto de la cara quisiera utilizar este. ¿Vieron eso? O sea, nada más toqué aquí poquito. Creo que voy a estar usando este labial. Que es el tono buena. Están listas. Oh, wow. Pero para darle algo de dimensión voy a estar usando el tono. Creo que este es más clarito. En el centro más que nada. Ok. Mi maquillaje ya está listo. Pero les quería decir que estos iluminadores los pueden utilizar para el cuerpo. Ahorita traigo una camisa cerrada. Pero pueden aplicar en el huesito. Para iluminar. En el pecho. Siento que si tu piel se ve brillosita. Como que sientes que huele rico. ¿No? Como si veo una foto y veo que se ve brillosita la piel. Digo, a doler rico. Bueno, muchachas. Este es el look final. Espero les haya gustado. La verdad me encanta la gama de colores. Que son colores neutrales que van para todos los días o para un evento especial también. Me encanta que tiene negros, los cafecitos, el terracota, el moradito. Siento que son los colores que uso casi siempre. Los labiales. Los labiales me encantaron, muchachas. No sé qué en lo absoluto. De hecho, yo traigo los labios súper secos en este momento. Y me gustó cómo se ve. Entonces, la verdad sí. Los iluminadores. La verdad, la verdad le veo mucho potencial a esta nueva línea de cosméticos. Siento que les va a ir muy, muy bien. Me encanta que los delineadores son a prueba de agua. Y los puedes usar de diferentes formas para delinear. Hacer un diseño gráfico en los ojos. Un delineado gráfico. Y también se pueden utilizar hasta para hacer una sombra líquida. Que es lo que estaba pensando usar para un próximo look. A lo mejor el color verde. Siento que estaría padre o el café. Ya luego les voy a estar haciendo otros looks con estos mismos cosméticos. Ojalá y les gusten. Me quedé con ganas de tratar en este look las sombras en crema. Que también siento que están padres. Pero esperen otro video para eso. Porque son bastantes productos para utilizar en un solo video. Si están interesadas en saber más sobre la marca. Maven Beauty es una línea pro level. O sea, ya ha sido utilizada y aprobada para utilizarse en estudios. Que está padrísimo. Para fotos y todo eso. Esta línea de maquillaje estará en venta exclusivamente en fashionnova.com. En la descripción les dejo los enlaces. Estoy feliz de ser de las primeritas en tocar estos productos. Pues muchachas, espero y les gusten. Y chequen en la descripción. La verdad, me gustaron todos. Los cuartetos de sombra. Ahora sí les recomendaría a los cuartetos que los agarren. Porque les van a encantar, estoy segura. Las sombras se difuminan como si fuera... No sé. No batallas de nada en lo absoluto. Tiene muy buena cobertura. A la hora de estar empacando el color. No se desvanece. Está ahí el color. A lo mejor y siento que me van a durar mucho. Porque en realidad pigmenta bastante. No necesitas estar rasque y rasque. Pues nada, me despido. Ojalá y les haya gustado mucho este video. No olviden regalarnos un like. Y las veo en el próximo video. Muchísimas gracias por ver. Bye.